El día de hoy Yankee y yo vamos a estar compitiendo por mucho dinero en efectivo Y para eso el reto de hoy es que nos meteremos en una de estas dos cajas indestructibles Y el primero que salga, gana Haremos un piedra, papel o tijera Y el que gana, escoge Dale Yankee, piedra, papel o tijera ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que lo que voy a escoger va a ser fácil No, no, no Porque yo soy muy grande, Yan Entonces tú vas aquí, tú vas aquí No, yo tengo que ir en algo que sea grande igual ¿Y yo? En la chiquita Igual para mí es chiquito, pero para ti es grande Mira la caja, es grandota No, ¿qué puedo ir yo? Loco, si cabes Yo creo que tú tienes que ir aquí y yo allá No, a ver, métete a ver ¿Seguro? Métete, sí, métete Si cabes, crack, sí está A ver, ¿cabes bien? Porque dice, ah, si te veo bien Mira ¡Estoy estrecho, ayuda! Encima tienes para que respires, aquí hay mucho para que respires Te pongo el candado aquí ¿Qué? A ver, obvio porque si no escapas, loco ¿Cómo que candado? Listo, te pongo el candado por aquí, ahí está, sacamos la llave Y te deseo buena suerte ¿Cómo que buena suerte? Porque vamos a competir, bro Y tú, tú estás afuera Pero yo me voy a meter en la otra, en la grande Así que ahorita vamos a empezar la guerra Dios mío Ahora con esta ruleta vamos a ver las herramientas que utilizarán para escapar La primera herramienta va a ser para Nato Así que esquiremos ¿Qué? Tú cállate A ver, a ver, a ver Algo bueno, algo bueno ¡Nah! Un cúter, amigo ¡Un cúter! No, no me sirve un cúter Claro que sí Esto está indestructible, Héctor Es indestructible Sí, se puede Esto no es una caja de cartón Aquí tengo el cúter, Donato ¿De dónde lo sacaste? Hermano, yo tengo los trucos, ¿eh? Ah, ya sé dónde lo sacaste What the fuck Uy, este cúter, bueno, este cúter se ve de buena calidad A ver qué puedo hacer No, pero esta caja es indestructible, chamo Me hace injusto que tengas armas, yo no Voy a intentar hacer un hueco Un círculo gigante Pero aquí puedo tardar años Esta broma no corta, Torek Apúrate que le voy a dar herramientas a Yankee No puedo aquí, no puedo, tardaré años Yankee, ha llegado tu turno Preparado, loco Lo que te tocó va a ser Uy, 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 uy ¡Está muy bueno, por favor! Uy, uy, uy Te tocaron unas pinzas, amigo ¿Qué? ¡Unas pinzas! ¡No, ayuda! Aquí las tengo Las saco de mi fiel bolsa ¿Qué? Hermano, con eso puedes abrir Nottingham No, esto no hago nada ¡Tú puedes! ¡I am better! Esto no rompe nada ¡Aaah! ¡Quiero otra arma! ¡Esto no funciona! Esto no hace ni cosquillas No puedes romper nada Seguimos con las herramientas Así que Donato ¡Deseo suerte, manín! Porque la vas a necesitar Martillo, martillo, martillo ¡Martillo! ¡Le tocó el martillo! Loco, pero ¿dónde sacas esos instrumentos? Amigo, soy un maestro en escape Tienes como el de GTA Y sí, amigo, dale A ver, con esto sí puedo romper, ¿eh? ¡Uy! No, pero siento que la rompo de un golpe ¡Ah, no, loco! ¡Es indestructible! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uy! 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 Voy a rasgar A ver No, mejor Ahí Ok El hueco se hace más grande ¡Jackie, no te preocupes! Ahí voy por tu ayuda ¡Por favor, esto no funciona! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Te tocó el pico! ¡El pico! ¡Y aquí lo tengo! ¡What the fuck! Mira lo que traigo el cabrón ¡Eh! Te voy a dar uno solo Pero no, 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 mentira Te lo voy a pasar, ¿eh? ¡Uy! Un seguro después A ver, pero esto Aquí no tengo espacio para Darme Uy, esto pesa mucho, ¿eh? Esto ¡Hectorino! Esto ¡Es imposible! Ahí está casi Lo que pasa es que me puedo lastimar Me puedo lastimar Voy a hacerlo Cuidadosamente Bájalo para acá Ahí está Tenemos un hueco Ya tenemos el primer hueco de la caja Creo que, en definitiva Esta va a ser la pared que vamos a romper Seguimos con la ruleta mágica A ver qué sigue Uy, don gato Puede ser que toque algo muy bueno O algo muy malo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una tremenda hacha! ¡Una tremenda hacha! Esta la voy a aprovechar al máximo, ¿eh? ¿Cira los ojos, bro? ¡Avisame! Y mira esto que tengo para ti, bro Increíble, Tore Increíble, manito Bueno, voy a empezar Esta si la voy a aprovechar, ¿eh? ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Se atorbe el hacha Ese es peligroso, ¿eh? A ver Ahí está Yo creo que sí puedo escapar Con el hacha ¡Uy! ¡Tremendo huecote! Pero por aquí cabe nada más mi mano Y ya Debo seguir picando para abajo Porque debo Entrar cuerpo completo Uy, no, pero esto es más Más duro que Más duro que Que el cartón ¡Yanky! ¡No te rindas, loco! ¡Todavía tiene chance! Pero apúrate Porque Donato ya va a escapar ¡Ay! 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 Algo bueno No puede ser ¿Qué me tocó? ¡La pinza otra vez! Tranquila, Yankee Lo bueno es que Las tengo aquí siempre Yo no quiero más pinza Pero aprovecha que ya tienes El hueco hecho Pero ¿cómo? ¿Cómo lo aprovecho? Muy difícil con esto Me puedo lastimar Aunque ¡Encontré el truco! ¡Vamos! Voy a seguir Por aquí creo que solamente Cabe mi mano Porque es bien chiquita No, no cabe Llegense a este truco Voy a darle un solo Marranazo Y lo voy a romper todo Otro hueco Otro hueco Otro hueco Ya tenemos uno gigante Creo que ganaremos este reto ¡Alto ahí! Que sigue la ruleta otra vez A ver qué es lo que toca Algo nuevo Algo nuevo ¡Increíble! Te tocó el pico ¡Increíble! ¡Te tocó el pico! ¡Don Gato! ¡El pico está aquí! Con esta sí me escapo Con esta no hay chance Que me quede aquí encerrado Pero es demasiado grande ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Es más difícil aquí Que en la cajita de Jan Porque esta es alta Pero no es ancha Pero sí puedo Pero mira marca En vez de romper Pinta Ok Yo creo Que si sigo rompiendo Del tamaño de este círculo Podré salir Pero me podré lastimar Porque el círculo Lo hice muy arriba A ver Ahí está el pico Literalmente Está Traspasando La madera Esto es un pedazote gigante Que puedo romper Creo que le puedo agarrar a Yankee Porque Ha tenido mala suerte Le ha tocado puras cosas chiquitas Y no puedo sacarle provecho Al pico ¡Uy! Ya puedo sacar Mi cabeza Solo falta El 80% De todo mi cuerpo Pero mira Con esto avanzo muchísimo ¡Alto! 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 ¡Pasa para acá! ¡Pasa para acá! ¡Pasa para acá! ¡Pasa para acá! Reglas son Reglas Yankee Soy tu salvador hermano Soy tu salvador Tiene una buena ¡Héctor! ¿Qué toca? ¡Serrucho! ¿Qué? ¡Serrucho! ¿No es muy arriesgado eso? Si yo no puedo tener mi bolsillo Tú puedes salir de esta casa Me da miedo ¡Dale! 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 Esto es muy filoso Voy a adelantarlo con cuidado Pero aquí podemos hacer buenas cosas Con el serrucho ¡Corta fácil! Creo que vamos a ganarle a Donato Lo vamos a derrotar Pero no es tan fácil como pensaba Agota mucho hacer este movimiento Para atrás y para adelante Para atrás y para adelante Ya pudo ver Pero mi cabeza no cae todavía Creo que por los momentos Donato Sigue teniendo ventaja ¡Stop! ¡Dame la herramienta! ¡No, no, no! ¡Apenas empezaba! ¡Dámela! ¡Apenas empezaba! ¡Por favor! ¡No! ¡Reglas son reglas! ¡No, por favor! ¡Tiempo acabado! ¡No, por favor! Cerrucho desaparece en 3, 2, 1 ¡Increíble! ¡No! ¡El cerrucho! ¡Devuélvemelo! ¡Te toca! ¡Me toca! ¡Te toca, Donato! ¡Prepárate! Un cerrucho, por favor O una cuchara ¡Uy! 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 ¡Cuchara! ¡Increíble! ¿Tienes algo en la oreja, Don Gato? ¡WTF, loco! ¡Increíble! Eres mago ahora Con esto no puedo, Torek ¡Puede! ¡Dale! ¡Que puede! ¡Dame otra herramienta! ¡Me dañaste la cuchara! ¡Dame otra herramienta! ¡No! ¡Estás cancelado! ¡Mira! ¡Tienes algo en la oreja! ¡WTF, loco! ¡No puedo con esto, Torek! A ver, si lo reparo ¿La reparé? ¿Viste eso? ¡Hay gente que escapa de una cárcel como menos que eso! ¡WTF! ¡Ese chiste es muy bueno! A ver, a ver, a ver A menos que use toda mi fuerza, Héctor ¡No! 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 ¡Dame otra herramienta! ¡Dito, por favor! ¡Dame una herramienta a mí! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Sí! ¡Es tu momento! ¡Vamos! ¡Ahora sí, Jakey! ¡Es tu momento de brillar! ¡Tijeras, Jakey! ¡Tijeras! ¡Con esto escapa! ¡Con esto escapo! ¡Con esto me voy de aquí! ¡Ahora, Yankee! ¡Toma esto, Oro! ¡WTF! ¡Eres mago ahora! ¡Increíble lo que es el truco que tengo! ¿De dónde te sacaste eso, eh? ¡Puedes escapar por debajo también, eh! ¿Será? ¡Lo intento! ¡No! ¡Serías muy tonto! ¡Serías muy tonto, ¿verdad? ¡Pero! ¡Creo! ¡Que esta herramienta es de las mejores! ¡Si la sé usar, escaparé rápido de aquí, eh! ¡Mentira! ¡No es fácil, eh! ¡Es muy difícil! ¡Ah! ¡La porríe! ¡Ah! ¡Ahora ha sido gato! ¡Debes escapar de una buena vez! ¡Uy! 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 ¡Palanca! ¡Uy! ¡Palanca! ¡Esa es buena! ¡Uy! ¡Pensé que me ibas a dar un palancazo! ¡Tranquilo, amigo! ¡Siempre la tengo ahí reservada, bro! ¡Con esta creo que sí puedo escapar casi 100% seguro! ¡A ver! ¡Si puedo! ¡Solo debo empezar! ¡Así! ¡A picar para abajo! ¡Pico para abajo y llego! ¡Debo hacer! ¡Mi tamaño real! ¡A ver! ¡Cuánto dueño! ¡Uy! ¡Falta! ¡No! ¡Si pico como por aquí por la mitad! ¡Sí podré! ¡Ya puedo meter mi cabeza, mi brazo y un poco más! ¡Creo que si pico un poco! ¡Podré salir de aquí! ¡Stop! ¿Por qué? ¡Dame la herramienta! ¡Ya voy a salir! ¡Dame la herramienta! ¡Reglas son reglas! ¡Ya voy a salir! ¡No! ¡Dame! ¡Ya puedo escapar! ¡Dame la herramienta! ¡Ahora sí, Yankee! ¡Vas a escapar con estos cuchillos de la muerte! ¡Cuchillo de la muerte! ¡No! ¡Tampoco tan exagerado! ¡Pero sí lo tengo! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Con cuidado! ¡Ojo! ¡Que habla! ¡Uy! ¡Este cuchillo está oxidado! ¡Que muerde! ¡Este cuchillo está oxidado, gente! ¡Uy! ¡Pero aquí podemos hacer grandes cosas! ¡Ojo! ¡Hay que tener cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Así! ¡Uy! ¡Es difícil! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé nada! ¡Mis manos funcionarán! Espero que esto no sea trampa, eh! ¡Mis manos son más filosadas que ese cuchillo! ¡Vamos! 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 ¡Lleva la luz! ¡Stop! ¡No! 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 ¡Regresa! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No pudiste escapar! ¡Regresa! ¡Que se te acabó el tiempo! ¡Wow! A ver si me hagas un cuchillo más algo filoso, vale. Es que es el de la muerte, bro. ¡No sirve! ¡Eso te ha oxidado! ¡Claro que sí! ¡Seguramente tocará algo nuevo para ti o gato! ¡Pero que es preparado! ¡La pala! ¡Ay! 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 ¡La pala! ¡Cómo sabías! ¿Quién es el mago de los dos? ¡Yo soy vidente, bro! ¡Desaparezco! ¡Uy! Yo creo que con esta si escapo, Torek, eh! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Dale que te fuiste, eh! ¡No! A ver, tengo que hacerlo desde arriba, bro. ¡Ay! 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 ¡Que se te complica! ¡Ay! ¡Que Yankee está por escapar! ¡Ya sacó la cabeza, amigo! ¡¿En serio?! ¡Se está yendo, eh! ¡Se está yendo, loco! ¡No te quedas sin la plata! ¡Estoy encerrado! ¡Uy! ¡Uy! ¡No se puede ir antes que yo! ¡Si escapo! Llego volteado, pero si salgo. ¡Esto! ¡Esto puede ser tu última herramienta, Yankee! ¡Que sea la buena, bro! ¡Que sea la buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Guantes! ¡Te tocaron unos guantes, amigo! ¡Guantes! ¡Guantes! ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! ¡Para este encierro! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Yankee, úsalos. Por favor, mago. Algo mejor que esto. Con sabiduría. ¡Esto no funciona! ¡Atraviésalo! ¡Esto no funciona! ¡Se va a caer aquí para toda la vida! ¡Esto no funciona! ¡Sal de aquí! ¡Voy a salir! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Pude! ¡Escapa! ¡Me voy! ¡Se está escapando Donato! ¡Apúrate! ¡Me voy de aquí! ¡Sal! ¡Sal por ahí! ¿Qué más quieres? ¡Perdí la fuerza! ¡Un poco más y ya! ¡No tengo fuerza, mago! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Tengo que escapar antes que Donato! ¡Intenta escapar! ¡No! ¡Ya! ¡No puedes! ¡No puedo, gente! ¡No tengo fuerza ya! ¡A ver! ¡Que te toca Donato! ¡Que te toca Donato! ¡Para poder irte! ¡El cerrucho! ¡Un cuchillo! ¡No! ¡No puedo escapar con un cuchillo! ¡A menos que sea muy filoso! ¡Hermano! ¡Es un cuchillo de la muerte! ¡Ok! ¡Voy a pensar bien cómo puedo escapar con el cuchillo, pero ese ruido es un problema! ¡A ver! ¿Y si pongo mi pie? ¡Eso no es parte de lo que me dieron, pero puedo romperlo con mi pie! ¡No sabía que tenía tanta fuerza en la pierna! ¡Increíble! ¡El cuchillo no sirve para nada! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ahora sí puedo escapar! ¡A ver! ¡El cuchillo no sirvió para nada! ¡Puedo escapar! ¡Escapé! ¡Escapé! ¡Y Yankee no! ¡Y Yankee no! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yankee se quedó aquí a mitad de camino! ¡Denme los billetes! ¡Denme los billetes! ¡Denme los billetes! ¡No! ¡What! ¡A ver! ¡Un montón de pesos argentinos y dólares! ¡Yo me lo merezco porque yo estuve encerrado! ¡No! ¡Te dios que estaba roto! ¡Ah! ¿Y ahora cómo escapo de aquí yo? ¡Te quedas para siempre! ¿Cómo que para siempre? ¡Like! ¡Si quieren que Yankee se quede ahí para siempre! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡No! ¡No apagaron las luces! ¡No! ¡No! ¡Yo no tengo miedo a la oscuridad! ¡Por favor! ¡Sáqueme de aquí! ¡Dorato! ¡Dorato! ¡No! 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 ¡No!